Alexander Zucar, Zucar frente a campos, Zucar hizo oportunidad de marcar en el clásico, aquí va Alexander Zucar, Zucar, gol, gol, de Universitario de Deportes, Alexander Zucar, el gol y la continuidad para Zucar, Alex Zucar para poner el segundo en matute, Universitario de Deportes 2, Alianza Lima 0, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Fue mérito total de Zucar, la generación del penal, y ahora se armó un lío, ojo que se armó un lío abajo. Se molestaron porque Zucar, digamos, en el festejo de cierta forma, le dedica tanto a la gente de Alianza y por eso recibe la segunda tarjeta amarilla y lo expulsan. Muy molesto con Panucci, te digo, no con la expulsión y con la decisión del árbitro, sino con Zucar, por la acción que realiza. Ahí está, el penal es magníficamente bien ejecutado, muy bien pateado el penal por Zucar, muy bien pateado, mérito total de Zucar, y luego la segunda amarilla y la despedida. Había hecho un buen partido de Zucar, creo que en general ha hecho un buen partido de Zucar, ha peleado todo el partido, y genera él el segundo gol Universitario de Deportes. Sí, se equivocó, y ahí te vi un juego como un contacto con Peruzi, pero él estaba haciendo un gesto que evidentemente Menéndez lo toma como una provocación.